Música Enemigo mío, quizás una de las películas más hermosas que he visto junto a mis hermanos en los ochentas, pero de alguna manera ha sido casi olvidada actualmente. Esta pequeña joya de ciencia ficción fue estrenada en los cines por diciembre de 1985 y la verdad que la tuvo muy difícil, pues todos saben que la década de los ochentas fue la década de sus películas, que formaron casi toda la cultura popular que ahora conocemos. Pero justo el año de 1985 fue su epicentro. El año donde se estrenaron una tras de otra la mayoría de películas que ahora pertenecen no solo a la cultura popular, sino a la historia del cine. Y Enemigo mío competía contra superproducciones recontra populares, como Comando de Arnold Schwarzenegger, Volver al futuro, Leyenda con un jovencito Tom Cruise y otras películas extrañas y lúgubres, por decirlo menos, como Oz, Un Mundo Fantástico y El Caldero Mágico de Disney. La peli empieza teniendo de fondo el espacio. A finales del siglo XXI, la raza humana ha colonizado varios planetas fuera del sistema solar, pero se ha topado con los Drax, una raza de extraterrestres que también colonizaba planetas, empezando así una serie de ataques de ambos lados, por el control de los planetas. Los terrestres viven en una gigantesca estación espacial, cerca de sus colonias, pero a años luz de la Tierra. Willis Davids, un piloto de combate que pertenece a un escuadrón espacial, él y sus compañeros tienen que mantener a raya los Drax. Hasta que en una escaramuza contra los Drax, y por su terquedad de destruir completamente una nave enemiga ya dañada por su ataque, se estrella un planetoide totalmente desconocido. Él sobrevive, pero su compañero de vuelo muere. Y el otro que logra sobrevivir es un alienígena que también se había estrellado cerca de él en una cápsula de escape. Y es aquí donde empieza lo bueno, pues al comienzo el terrestre Willis, interpretado magistralmente por Dennis Quaid, quiere asesinar con sus propias manos a la alienígena de la raza Drax, caracterizado por un fantástico Luis Gosset Jr. Pero siempre Jerry, que era el nombre que Will lo puso, estaba más preparado para todo. Luego de algunas peleas entre ellos, se dan cuenta que para poder sobrevivir ambos en ese solitario y desértico mundo, pero llenos de peligros desconocidos, tenían que estar juntos, y sin querer queriendo, conviven por mucho tiempo, casi pacíficamente, a pesar de sus diferencias, y compartiendo sus culturas. Lo curioso aquí es que el extraterrestre era más noble, digámosle más humano, mientras que Will era una persona violenta, burlona, prejuiciosa y terca. Pero con el tiempo, va reconociendo los valores de Jerry. No les cuento lo demás, pues sería espoilearle toda la película que tiene en uno de los finales más alucinantes que he visto. Enemigo Mío fue basado en una novela de ciencia ficción de 1980, del mismo nombre, y ésta se inspiró en Infierno en el Pacífico, una película bélica de 1968. El film tiene los efectos especiales propios de la época, o sea, efectos especiales artesanales, pero sin llegar a la calidad suprema de las producciones de la saga de Star Wars. De todas formas cumplen con su función de recrear todo ese universo, pues en sí la trama y el argumento se centran en la interacción, convivencia, tolerancia y la simbiosis de seres tan diferentes que se olvidan sus conflictos y diferencias para poder sobrevivir en un planeta hostil y desconocido. Se nota a la mano del director alemán Wolfgang Pettersen, que sabía imprimir sensibilidad y emociones a sus personajes. La película fue un fracaso de taquilla, por tener que ser nuevamente regrabada, casi doblando su costo de producción inicial, y al momento de su estreno tenía que competir con superproducciones de Steven Spielberg y otras películas ultracomerciales, donde las explosiones espectaculares y los efectos especiales impresionantes eran el camino hacia la lluvia de millones. Solo el tiempo y un grupo de nuevos cinéfilos le dio su lugar a esta pequeña joya de la ciencia ficción y del cine fantástico. Pero para mí y mis hermanos, quizás esta película no sea famosa y comercial como las demás de su tiempo, pero esta película tenía algo que las demás no tenían. Tenía alma. Y los que tuvimos la suerte de verlo en su momento, lo atesoramos con cariño en nuestros corazones y mentes.